El miércoles se lleva adelante una medida de fuerza en la planta de la empresa multinacional de Semillas Pioner, ubicada en la intensación de la ruta provincial de 31 y 191, de lo dedicado a la ANS de Salto. La medida se desarrolla ante la falta de respuesta retirada a reclamos del cuerpo delegado por incumplimiento del convenio colectivo de trabajo. Vivimos modificaciones sistemáticas de las condiciones laborales, horarios y tareas, sufrimos habituales prácticas de persecución sindical y desarrollamos tareas en condiciones de riego e insalubridad, como es el curado de Semillas y el polvo en suspensión. Bueno, indicaron los delegados internos que Horacio Labán y Sergio Germacera, el cuerpo delegado, también ratificó la denuncia por diferencias reales que adeuda a la empresa a unos 60 trabajadores, pedido de intervención del Ministerio de Trabajo de la Nación. Y en ese ámbito también la empresa continuó negando dar soluciones a los genuinos reclamos. Es una vergüenza que lo hace España y uno con su propia gente, aseguró un delegado interno. Desde la condición nacional que encabeza Alfredo Palacio, aseguraron que habiendo sido agotado el periodo de conciliación obligatoria, dictado en marco del expediente, se pasó a la medida de acción directa. Los compañeros trabajadores representados por los delegados internos con el apoyo de Urgara, se manecita en la planta de Payón, en Salto. En defensa del legítimo interés, indicó el gremio en un comunicado de prensa. El delegado interno, Horacio Labán, argumentó que además la empresa utiliza prácticas infantiles para confundir al pretender hacer, firmar a los 60 trabajadores un documento con el compromiso de pagar un aumento del 19% a cuenta que ya está obligado desde el 1 de enero, tal cual lo firmó Urgara con la Cámara Patronal, establecido en el incremento para el primer semestre del 2014. Estas acciones lo único que lograron fue aumentar el malestar de la gente. Payón es una empresa multinacional que integra al grupo Dupont. Y tiene en el mundo 80 plantas de producción, 13.500 empleados, 125 centros de investigación en 25 países y redes de venta y distribución en más de 90 países. La empresa está en competencia a nivel mundial de Monsanto, en la industria COPI, comercialización de semillas, faturando miles de millones de dólares. ¿Desde cuándo viene esto? Contanos un poquito vos, desde el año pasado, ¿no? Esto viene, sí, desde el 2013, desde mayo del 2013. Hicimos un anuncio durante el Ministerio de Trabajo en provincia y luego lo llevamos a Nación y la empresa no me da ninguna respuesta. Por eso llevamos las medidas que llegamos, hasta el día de hoy. ¿El último contacto que tuvieron con la empresa o con los representantes de la empresa, cuándo fue? No, tenemos contacto con recursos humanos o con gerentes de empresas, pero no nos llevan a ninguna solución. Dicen que no hay plata, que la cosa está mal y que no tienen respuesta para los trabajadores. Que quieren hacer el chique personal. ¿Significa que los amenazan con que puede haber despido? Exactamente, sí, amenazan con haber despido, que no hay trabajo, que trabajo hay porque estamos en plena cosecha, están tomando gente contratada, estamos trabajando tres turnos, mañana, tarde y noche, nos hacen trabajar viernes a la noche, perdón, y nos lo hacen trabajar sábado a tarde, que sábado a tarde nos tienen que pagar doble, nos lo hacen trabajar y estamos trabajando tres turnos, que no correspondería al convenio que nosotros tenemos. Estamos reclamando también escala salarial, que estamos en una escala de 50 a 100 mil toneladas, y hacen más de 100 mil toneladas. Estamos reclamando valor agregado, que valor agregado acá sale bolsa terminada, esto no es acopio, esto es semillero, acá sale la bolsa terminada, o sea, hacemos curado, clasificamos, hacemos un montón de trabajo que no nos pagan.